Muy buenas a todos y a todas. Seguimos con la ronda de reuniones con diputados y con delegados pues revisando un poco esos proyectos de cara a final de legislatura, que es conveniente pues ir terminando, sobre todo darle un repaso pues a ver en qué situación se encuentra. En este caso concreto vamos a ver de forma específica esa recreación en 3D de las fuentes del balneario y del tranvía de Marmolejo, que estamos cofinanciando entre la Junta de Andalucía, la propia Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Marmolejo. En este caso nos acompaña Fran Lozano, compañero y amigo y diputado de Turismo, un diputado de altura, como estaréis viendo, que bueno, desde el principio ha apostado enormemente por el desarrollo turístico de nuestra provincia y sobre todo por rescatar elementos que vienen a sumar ese patrimonio que tenemos en Jaén y que yo creo que puede ser mucho más si se hace un trabajo concienzudo. Él es de Úbeda y por lo tanto sabe de lo que le hablo, sabe de recuperar patrimonio y de poner en valor elementos tales como nuestro balneario o como, bueno, yo creo que también en cierto modo la historia de nuestro pueblo. No solamente ese es el motivo de su visita, sino que hablaremos también del Castillo de la Lagonesa, de futuras intervenciones en el propio balneario y de repasar algunas cuestiones que la consejera de Turismo, Pilar Lara, va a exponer en la reunión en la que sobre todo serán peticiones para que desde Diputación, como siempre, están ahí a la hora de ayudar y de multiplicar esos recursos que desde el Ayuntamiento podemos poner de manera más escueta encima de la mesa y que siempre esa iniciativa política de la Diputación consigue un efecto multiplicador enorme, ya no solamente en el recurso, sino sobre todo en los resultados. Sabéis, vecinos y vecinas, que desde hace siete años, casi ocho años, estamos empeñados en recuperar ese motor turístico para nuestro pueblo, ese motor generador de empleo y de riqueza. No solamente nos hemos centrado en el tema industrial del polígono, sino que también, de alguna manera, ha ido un trabajo paralelo a ese esfuerzo en el que yo creo que ya se están viendo los resultados. Tenemos elementos que nos hacen de cara al futuro ser muy optimistas, elementos que iremos viendo en futuras fechas, que iremos anunciando y, sobre todo, elementos que son fruto de todo ese trabajo. Ese trabajo que hemos hecho desde este equipo de Gobierno, desde esta corporación, pero sobre todo también desde el esfuerzo y el trabajo colectivo con los hosteleros, con los comerciantes y, en definitiva, con todos los vecinos y vecinas de Marmolejo. Agradezco, Fran, tu visita. Entraremos en profundidad ahora a ver temas que son de importancia capital para Marmolejo, pero estoy seguro que, como siempre, pondrá oído y, lo más importante, dinero encima de la mesa. Muchas gracias. Gracias a los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa. De una reunión de trabajo entre dos Administraciones, entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Marmolejo, liderado por su alcalde, Manolo Lozano, que, la verdad, pues tenemos la enorme suerte de contar con un alcalde que tiene muy claro que, para el municipio, es importante y estratégico el desarrollo del sector turístico y que, por lo tanto, pues tenemos que seguir colaborando entre ambas Administraciones para la consecución de distintos objetivos. A esto tengo que decir que, obviamente, en estos cuatro años podemos hacer una valoración positiva del desarrollo de distintos proyectos y actuaciones que hemos venido haciendo entre ambas Administraciones con distintas líneas que se han puesto en marcha a través de eventos de interés turístico, de materiales promocionales o esta que venimos a trabajar y a profundizar, que es la de herramientas digitales, una subvención dirigida a los municipios. Han participado en esta convocatoria 83 municipios, nada más y nada menos. Entendemos que el destino es Jaén Paraíso Interior y, desde local, tenemos que sumarnos al carro de la digitalización turística, de dar más capacidad y herramientas para la visibilidad del enorme patrimonio y la rica historia que tienen nuestros pueblos hacia los visitantes y turistas que quieren buscar esa información. Hay que generar esos espacios de comunicación, esas herramientas. Y esta convocatoria ha sido todo un éxito y está enmarcada también en otras líneas de trabajo tan importantes como constituir a la provincia de Jaén como un destino que pertenece a la red de destinos turísticos inteligentes a través de la red generada por Segitur. Segitur, a través del Ministerio de Turismo, está trabajando en la actualización de los destinos y en la planificación y en la mejora de estas herramientas. Y por eso hemos puesto en marcha esta convocatoria de 300.000 euros. En el caso de Marmolejo, además con un proyecto muy interesante como es la digitalización en 3D de esas fuentes del balneario, un espacio único y singular diferenciador de la oferta turística de la provincia de Jaén en torno al turismo apetecible, al turismo de salud, al turismo de tranquilidad, al turismo rural de calidad en definitiva, que es lo que ofrece el modelo de Marmolejo. Y esas herramientas van a servir para dinamizar, como digo, y posicionar el balneario como un lugar único y, sin duda alguna, un lugar que va a generar también sinergias con el resto de tejido productivo del tejido empresarial del municipio de Marmolejo. En ese sentido, seguiremos trabajando también para ver futuras actividades que vamos a tener próximamente dentro del programa de eventos de interés turísticos. También la planificación de la apertura de nuevo en abril del propio balneario, con distintas actividades y acciones que vamos a desarrollar. Y, por supuesto, también dos temas muy importantes para el municipio de Marmolejo en los que queremos profundizar. Por un lado, saben ustedes que hemos conseguido desde la Diputación Provincial de Jaén un plan extraordinario, un plan de sostenibilidad turística en destino para la Sierra Morena jiennense, donde Marmolejo tiene que ser uno de los municipios protagonistas, donde no solo hablemos de los contenidos del patrimonio histórico y cultural que tiene el municipio, urbanamente hablando, sino también qué sinergias se pueden generar en torno a su desarrollo, en torno a la naturaleza y los espacios naturales que tienen alrededor. Y, en ese sentido, hay proyectos tan interesantes o actuaciones a estudiar como una posible actuación en el embalse del Yegua, que es muy interesante porque queremos tocar las láminas de agua y el turismo activo en torno al agua y esa proximidad que tenemos de un espacio estratégico entre dos provincias como Jaén y Córdoba. Y también otros proyectos de promoción turística que tienen que ver con la promoción del aceite de oliva virgen extra y, sobre todo, con los productores, los pequeños y medianos productores del municipio que necesitan ver atendidas sus necesidades, nunca mejor dicho, respecto a la promo comercialización para ocupar espacios estratégicos dentro de la industria agroalimentaria. Y para eso tenemos reuniones de trabajo también incluso con distintos interesados en esta materia y, sobre todo, también para seguir trabajando en la perspectiva oleoturística de lo importante que es el aceite de oliva como motor de atracción de visitantes a nuestros distintos municipios y conocer la cultura de nuestros pueblos a través de la gastronomía y el aceite de oliva. Por lo tanto, son distintos asuntos, todos ellos interesantes, con proyectos que van a impulsar al municipio y de los cuales estamos satisfechos, además de eso, de trasladarle a los ciudadanos y especialmente a los empresarios del sector turístico, del sector servicio, del sector de la hostelería, sin duda alguna de los alojamientos. No solo hablamos de oferta hotelera, sino también de la calidad que está habiendo en los servicios de oferta extrahotelera, con alojamientos rurales muy interesantes, para esos empresarios trasladarles la idea de que hemos visto la evolución, de que hemos visto los buenos datos también de la provincia de Jaén en su conjunto. Si comparamos el año 2022 con el resto de provincias andaluzas, somos la única que hemos recuperado el número de visitantes y de pernoctaciones y que, por lo tanto, es un mensaje hacia la esperanza, hacia seguir trabajando de una manera ilusionada, por seguir conquistando nuevas metas y, sobre todo, realizando proyectos concretos que solucionen los problemas de los empresarios o abran nuevas puertas.